Somos pocos pero locos Mano arriba, mano arriba, mano arriba, que te marcan las cosas Si mueven dos manos Dos manos pero pocos La opulente mano, dos manos Dos manos Dos manos Dos manos Como dices, tres, dos, uno, cinco Entonces tú ya de esta vez Deja que de hoy día de tu propio torneo Te eche, es un niño que solo presume los billetes Y más encima yo tengo que pagarte el copete Como son las cosas, poco como son Mira como te gano en todas las competiciones Me siento Michael Jackson y no por las violaciones Si no que tengo idea que hacerme cargo de menores No mienten los que me la chupan, los pedazos de puta Que estáis menospreciando que te puse dos lucas Si no, va a decir que de mi torneo me echa Primero no es mi torneo, segundo come el copete Vos te vais lleno de leche A lo que voy es que la pisco sobre de Lucuma Voy a usurpar a un freestyle bueno Como no lo haces vos ni como sueno En lo que haces en dos yo lo hago en una Porque tengo una rima buena, van sin frenos Estupidez, estupidez lo que me suelta tu freestyle Lo peor de todo es que yo piensa que es un pushline Que pusiste dos lucas pa' el copete y te cuente hay Cualquiera pone dos lucas pa' comprar un valentine No hables las cosas como son idiotas Oye, maldito, la verdad vos no le dais el corte Y tu estilo mal retrasado menos le da el corte El mío está añejado en madera de roble Como leche a Ñeja Pendeja, no he entendido la rima buena Lo mío vino como que se queja Como de la buena mierda de la vieja escuela Como que tomo vino de la vieja De que mi vieja compró cuando era joven ¿Cachai? Dice que te revuelve desde la entraña hasta el abdomen Pero que va de verdad Pero que te hace hacer música real De esa que solo era capaz de escuchar Beethoven Solo Beethoven lo que me dice mi hermano Alas largas lo que dice No lo tengo claro No tengo ni un problema Toma el pin y yo la chela de barril Tu más mediocre que el barril del chavo Tengo claro que no eres nada Ni capacidad, ciudad, ni la mitad Oye broda, lo que no entiendes voy a arruinar tu infancia ahora Don Ramón cuando saca plata Fue cuando solo fue vender droga Don Ramón vendía droga ¿Qué tiene que ver eso con la rima de ahora? Debería ir incorporante al contexto Tanto en el tema como en la zona Como derrimar bien sabiendo que mi rap te detona Que habláis del barril del chavo Así te clavo como que no entendí Porque solo te reprocho El barril del chavo en México Yo tengo mérito para mandarte a Londres 38 Tiempo Váyanos a visitarlo No me dejes solo La cuenta es 3, 2, 1 Replica No me dejes solo 4 cuartos 4 cuartos, doble tempo, 2 minutos hermano Ahora empieza Pleds Hermano termina Anubis Doble tempo, doble doblado Oye vos, todos motivados por la chucha Siganos en batallas catamarca, sigan derrocando reyes Atentos hermano Derrocando reyes hermano El próximo viene la 3 vs 3 Si hermano, 3 vs 3 Si hermano, 3 vs 3 Señala eso hermano, porque todo el mundo no sabe Si hermano, 3 vs 3 Pero eso en otra ocasión hermano, ahora estamos haciendo batallon Empieza Pleds hermano Bien, bien, bien Son 4 cuartos 4 cuartos 2 minutos, doble tempo 2 minutos, doble tempo Libre hermano Sigan eso No tiene idea Ni sabe como es que la rima se granea Me ha dado doblado Yo veo videos del doblado Vuelta doble A Este bajonea doblea Así es donde voy Como que bajonea Super 8 2 en 500 El flow que reviento Así como entiendo Que bueno es así Porque yo puedo seguir 2x2 Boombas, sigo el beat Ahora es así Mira como siempre te la rimo A este niñato yo lo lastimo Cuidate por lo que no me va a poder ganar Porque las rimas que me sacas son las de un niño cretino Mira como hoy día te lastimo Tu batallando No tenis nada de estilo Vai pa' la doble A Te cagáis con dos lucas pa'l copete Pero pagas 10 lucas Para ver asesinos Me probando Deja de hablar wea Empieza a hablar wea De verdad De batallar De la realidad Que puse dos lucas era la mitad Estaba en descuento Puse más de la mitad Me estáis cagando Y ahora lo entiendo Te voy a reventar De un puro combo Por ser tan tonto Llevo el peso de tu copete en mi hombro Así no se encaja Deja de desencajar Mira como dos a ver el wea La wea estaba con descuento Solo por tu root Y por ser mayor de edad Así que gracias a mi Está con descuento Mira como llega este maldito maquijero Tus rimas son todas del lapicero Y si me ganes la batalla No es porque eres bueno Es que le duele a papi Denoch Así no se clava Pero vamos de nuevo A ver si es que eres tan bueno Como que el papi Denoch Si es que solo entiendo Como es fácil sueno Así va sin freno Como en fin y como yo Por mi desenfreno Porque voy como cuando me copeteo Se me seca la boca Se me seca la boca Y quiero más Se me seca la mente Y quiero rap Se te seca la mente Y quiero ir rap El problema Es que no tenis nada de talento Quiero ir rap para dejar de estar Con la mente seca Pero el problema es que tenía un desierto Mira como te juro Que estás diciendo tú Con ese insuficiencia Solamente y haciendo guanchu Quería ir tomar agua en el desierto Y terminaste alucinando con un cactus Entonces vayas a entender La gracia genimétrica Como que sale en cada prosa Que son milagrosas En la lluvia descéptica Tachamas salen rosas Cachas donde voy Las rosas son mis prosas Pero en realidad Estas no son dolorosas Estas tienen espinas Mientras que tus rimas Se humillan como mina De la espinosa Rosa De la espinosa De la espinosa Que me dice este rapero La verdad tu solo eres un hater En tu desierto salen rosas Las mismas rosas Que después pisa tu presidente Ve Como la verdad me quiere contar Que una rosa a su mina Le va a regalar La rosa puede tener espinas Y eso es verdad Pero es mejor regalar una real Que una artificial ¡Tiempo! Un aplauso hermano En el batallo La artificial dura más ¡No me deje sola la cuenta! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasaples! Hermano un aplauso para Nubis No me deje sola ¡Pasa el honger! ¡Pasa el honger!